Daniel Jaue, alcalde por el Partido Comunista en la Comuna de Recoleta, una de las figuras principales dentro de la coalición con Gabriel Boric, actual candidato presidencial, está involucrado nuevamente en un escándalo asociado a las farmacias populares, que ya hemos visto en el pasado que no es el primer caso raro que se asocia a ella, ya que se acaba de presentar una querella, es decir, justamente están pidiendo ante la justicia que les paguen porque las farmacias populares habrían estado intentando pagar de vuelta a aquellos que les dan servicios de compañías privadas y los cheques rebotan, o sea, la plata no está, no les han pagado, entonces así fácil mantener algo, recibe servicios de medicamentos, servicios también de servicios médicos para las farmacias populares y cuando llega el momento que te cobran, no pagas, así cualquiera, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esta situación que lamentablemente la prensa no le ha dado suficiente enfoque, pero que podría afectar de cierta manera a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, ya que Daniel Jaue fue su contendor dentro de las primarias presidenciales para decidir el candidato presidencial de la pro dignidad y además de eso es una figura que se ha mostrado bastante cercana a Gabriel Boric, aunque en el último tiempo lo han intentado apartar, pero no de manera muy exitosa. Todo eso lo vemos a continuación, pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Laruku, J Salvatierra1988 y Emilio González G, que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hagamos un contexto. Recordemos que Daniel Jao es alcalde por el Partido Comunista y fue candidato presidencial. Es alcalde de Reculeta, no dejó su cargo alcalde mientras era candidato presidencial. Bueno, eso nunca importó parece, ¿no? Y él tiene una de sus iniciativas que se llaman las llamadas farmacias populares, que se han hecho bastante conocidas y a la gente le gusta, que básicamente es que el Estado se encargue directamente de la adquisición de medicamentos y los venda directamente y no lo hagan compañías privadas, que en Chile existen pero son bastante corporativistas en su gestión. Ya, ocurre esa situación. Y parte de lo que hacían ahí es decir, bueno, estamos vendiendo a bajo precio esto y bajo el precio del mercado, entonces la gente es feliz porque compraba más barato. Pero con el tiempo se empezaron a observar algunas cosas. Primero, muchos medicamentos no llegaban, un desagastecimiento de ciertos medicamentos. Después, y lo vimos también en este canal, ha habido numerosas denuncias de corrupción al interior de esas instituciones. Como si fuera sorpresa, ¿no? El Estado con casos de corrupción. Y además de eso, vimos ya en el pasado de que había problemas de pago y en su momento demandaron al alcalde Daniel Jao y a las farmacias populares por el no pago de más de 1.200 millones de pesos en facturas que no se pagaron, que justamente están pidiendo la liquidación forzosa, o sea, que se vendieran todos los bienes de las farmacias populares porque les vendían insumos médicos y no pagaban, ¿no? Bueno, en esa misma línea y la misma empresa que estuvo demandando en su momento está demandando de nuevo porque ahora de nuevo no le están pagando. ¿Qué es lo que pasó? Lo siguiente. La empresa de Factory de Emprender Capital presentó una querella contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares y su representante legal al alcalde de Recoleta Daniel Jao por giro doloso de cheques por un total de 50 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurrió? Había dos cheques de 25 millones de pesos y que era, no, aquí te vamos a pagar, acá están los cheques, pagando por los servicios a emprender capital. ¿Y qué pasa con eso? Que, bueno, es una empresa, disculpen, distinta a la de HFARP. Les pasaron los cheques y los van a cobrar al banco y le dijeron, no, los cheques rebotaron. ¿Qué significa eso? No, no podemos pagar, no hay plata. O sea, hay un error, no, estos cheques sí están escritos, pero no hay fondo. O sea, no te podemos pagar. Y eso es interesante porque no es el primer caso de una situación así. Ya en el pasado vimos cómo había con más de 1.200 millones de pesos facturas que no se habían pagado a la empresa distinta que era HFARP para temas médicos. Y ahora otra empresa distinta, Emprender Capital, también está teniendo problemas de pago por las farmacias populares con el alcalde comunista de la Comuna Recoleta Daniel Jao. Ahora, uno se preguntaría cuál es la sabiduría, cuál es la inteligencia de hacer negocio con una persona que es explícitamente un comunista, que es una ideología colectivista, nefasta, igual como lo es el fascismo, tu ideología es totalitaria y colectivista autoritaria. Y siendo una ideología que no cree en la propiedad privada, que no cree en el mercado, cuál es como la lógica de hacer negocios con alguien así. Porque tú cuando vas a trabajar con el Estado, si el Estado no te quiere pagar y realmente no te quiere pagar, no te va a pagar. Porque hay puro juicio y cosas que uno puede hacer, pero si realmente no quiere, no te van a pagar. Total, el Estado se regula a sí mismo y si no quisiera pagarte el Estado, ¿qué vas a hacer tú? Nada, te jodiste. Es un poco así. Entonces también no sé cuál es la sabiduría por parte de estos grupos empresariales que supongo que en un intento corporatista, porque esto es puro corporatismo, querían el monopolio sobre esos negocios, llegan a hacer acuerdos con ellos. Y sí, es un negocio corporatista con mucho dinero porque es un monopolio de suministro, con una sola empresa no hay más competencia. Pero es un riesgo enorme en este caso porque ya hay antecedentes de no pago por situaciones anteriores de muchas demandas y es con un alcalde de una ideología que no cree en el tema de la propiedad privada. Entonces se están arriesgando y bueno, pagaron las causas de haberse arriesgado de esa manera. Pero insisto, esto de todas maneras es una estructura bien corporativista. Por eso, porque eso de llegar a acuerdos entre el Estado y un grupo empresarial y darle un monopolio de suministro en que el Estado paga con nuestros impuestos las cosas, bien injusto también, bien injusto. Pero un escándalo más asociado a la comuna de Recoleta y el alcalde Daniel Jauwe que tengo la impresión que como es algo que puede afectar la candidatura de Gabriel Boric, porque Jauwe es una figura muy cercana a Gabriel Boric y que ha intentado desmarcarse, pero no lo logra, no se va a enfocar lo suficiente. Como puede afectar su candidatura, no creo que se le dé el enfoque necesario a esta situación. Y digamos en qué queda, porque las últimas veces la justicia cuando ha habido problemas con Jauwe al final como que no queda nada, se dilatan los procesos, no pasa nada y se quedan ahí. Absolutamente nada. Que no solo con Jauwe, porque cuando se trata de políticos chilenos de izquierda o derecha, cuando hay problemas con la justicia también, no pasa absolutamente nada. Es como una coincidencia mágica que aquí los políticos chilenos nunca les pasa nada, nunca los condenan de nada y nunca se quedan más allá de una acusación. ¿O será que nuestros políticos son todos tan limpios, tan poco corruptos, tan pulcros? ¿O será que tal vez hay algún problema con la justicia y con las leyes? No lo sé, solo el tiempo lo dirá. Pero ¿qué piensan ustedes de este caso de Daniel Jauwe? ¿Les parece que es un error, una equivocación? Daniel Jauwe no negó que ocurriera el hecho, solo dijo que no le habían notificado de que hubiera una querella en su contra. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Es un error? ¿Es una demanda justa? ¿Qué les parece este acuerdo corporatista? Todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!